¡Eh! 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 Y que me hace ¡Brrr! Y que le hago ¡Brrr! Y pues entonces desperté, ¿no? Y pues la morra se quedó a dormir conmigo Quito la cobija y sas, que era mi prima, güey Pues yo en esta cuarentena Pienso hacer la dieta del pavo con el príncipe Una pierna aquí, una pierna acá Y ¡Brrr! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Estoy mamadísimo! Lo bueno de la cuarentena Es que tengo más tiempo Para ver los videos de Karmaland Que no he visto ¡Eh! 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 Pues al parecer varios de los compañeros Se enfermaron de la príncipe Ahorita no pueden ni pararse Y la neta producción los encerró a todos en sus cuartos Menos a los que están medio sanitos como yo ¡Oigan! ¿Qué quieres culero? ¿Cómo es mal? ¿Qué quieres pendejo? Se sienten mal Oigan, nada más quería notificarles Que a la príncipe, o sea La enfermedad que descubrieron en mí Cambiaron el nombre Pusieron goviti algo No, coron algo O sea, supongo que corona Pues ya saben Porque los príncipes tenemos corona Agarra tus respectivas zapatillas de ballet Y sácate de puntitas a la verga Tú y tu enfermedad, culero De nada Quiero vomitar, güey También por la enfermedad Estamos en cuarentena en nuestros cuartos Porque ese pendejo nos contagió Y ahora quiere venir y que nos riemos con él Que no mames Pues ustedes saben que yo para chupar soy bueno Yo jalo a cualquier peda Y pues esta no fue la excepción Yo vine aquí, me puse una borrachera Y en eso empezó la cuarentena Entonces ya no me dejaron salir los ojetes Lo bueno es que pues está el príncipe Mi principito Igual y esta vez sí se me hace Así que, ay, es que yo nada más de pensar en príncipe Ay, como se me empieza a dar así como calor en el cuerpo Mira, di príncipe, güey Di príncipe Príncipe Ay, pito, dilo, dilo Síguelo diciendo, repítelo Príncipe Ah, príncipe ¿Qué pasó, mi principito? ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo? Pues nada, güey Con la mitad de la casa Todos enfermos Y yo sin vuelos Para regresarme a Monterrey Pues no me queda de otra más que distraerme Sí, ya veo, ya veo Oye, pero Está haciendo mucho sol Y tu piel Pues está muy bonita, ¿no? Sí, pues la verdad Tengo muy buena piel, sí Sí, muy suavecita, como que ¿No quieres que te eche un poquito de bloqueador? Ah, ¿tres bloqueador? Sí, güey, aquí traigo Eh, aquí está ¿Sí escuchaste? Vale, rey, vale Va, va, va Mira, me voy a sentar así para mejor, ¿no? Ay, príncipe Qué bonita piel Pero tu bloqueador casi no se siente, ¿no? Sí, es que es nuevo este Este lo acaban de inventar Es invisible a la piel Mira, ay Pero sí, te está sirviendo mucho De hecho, ¿sabes qué escuché? Mira, voy a echar más Que si te los pones en los lorios Se siente mejor, mira Mira, al chile Si ya me pegaron todas sus pinches enfermedades Que tienen aquí estos güeyes ¿Qué me va a asustar una sopita de murciélago? Papá, que venga lo que venga Yo, mira Que me echen lo que sea en la cara Donde quiera, ¿no? Yo digo, yo no me agüito Oye, oye, Mariano Me estoy sintiendo un poco incómodo Ajá ¿Puedes pasar la sombrilla para acá? Ah, sí, claro que sí Mi, mi principito Mira, aquí, ¿no? Donde no se vean las cámaras Nada más me voy a acostar tantito en ti Pa' que se sienta mejor Y voy a bombear un poco Ese Mariano, cómo me cae bien O sea, como que la neta Es bien espléndido conmigo O sea, es bastante cariñoso Yo creo que lo que ha de querer Es que le enseñe a ligar con morrillas O algo así Lo único que le falla al Mariano Es que compra bloqueador solar De súper pésima calidad O sea, vean cómo me quemé A pesar de que me puso bloqueador Por todo el cuerpo Y mira que sí le talló intenso Ay, pues mira Te voy a decir una cosa Yo sé que el príncipe quiere El príncipe quiere todo este cuerpo Quiere este Marianito Pero no lo sabe Porque no lo ha probado Yo siempre he dicho una cosa Los heterosexuales son como los tazos Si los volteas Te los quedas, papito Les metes el pito Te los coges bien cabrón Así son los hombres La neta Todos son así Pero va a ver el príncipe Pronto Pues yo me quería ir a mi Colombia Pero cancelaron todos los vuelos Y ahora tengo que quedarme En la cuarentena Aguantármela, chutármela toda Pero lo malo Es que ya me los cogí a todos Excepto A un hombre en especial Que muy pronto va a caer En estos encantos Porque nadie se resiste a esto Uy Hola, folito Papi ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Jugando Minecraft ¿Ah, sí? ¿Qué es eso? Cuento Estoy construyendo una casita Para después irme a picar diamantes ¿Ah, sí? ¿No me quieres picar una cosita, mí? No Tienen que ser diamantes Porque si no, no funciona igual Ay, no me dejas ver Ay, pero folito, sí Me va a matar el creeper Mátame a mí, folito No, tengo que Tengo que escapar ¡Polito! Pues no quiero generar controversia, ¿verdad? Pero creo que le gustó un poquito a Katia Aunque supongo que eso nunca va a pasar Porque también le gusta a mi amigo Iker Y no podría hacerle eso O al menos eso escuché Uf, qué belleza Solamente me gustas tú Es que si todos nos viéramos como todo el mundo sería perfecto ¡Ay, no! Mira nada más, papi ¡Pura atún! La pura envidia hablando, papi Si yo entreno toda la semana Lunes y martes Que su piernita Miércoles y jueves Fracito y espaldita Y los fines de semana Rotina de nariz, papi Si aquí lo único flácido Es domingo Ese es plácido Ay, papi Me entendiste, ¿no? Buenas, buenas ¿Quién eres? Como que quién, mi principito Mariano Volteate, volteate Te enjabono ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo que qué? Me voy a bañar A ver, con permiso Vamos a bañarlo Porque soy muy limpio Y aparte en estas épocas Hay que cuidar el agua Deja, te ayudo ¿No es mejor uno por uno? No, no, no Porque estás viendo Cómo está la situación ahorita Y tú quieres desperdiciar agua Mejor, así nos bañamos juntos Sí, porque el planeta sufre Imagínate que sea el planeta Y le hago ¡Ay, el planeta! ¿Cómo estoy sufriendo? ¿Cómo le harías? Pues ¡Ah, ah! Ah, sí Estás sufriendo Pero más fuerte Ayúdenos Sí, harías loco ¡Ah! Sí, sí Y le dijo ¡Ah! ¡Ah! ¡Me tocaba el pelo, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡No, en serio, güey! ¡Ah, espérate, güey! Es lo mismo que le duele al planeta, güey ¡Ah! ¡Ah, planeta! Ay, se me cayó el jabón, príncipe Ayúdame Pero es líquido, güey Ay, sí Pues va a estar más difícil recogerlo Voy a tener que estar así un ratote ¡Ah! 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 A ver, Katia ¡Ya! Ay, perdóname la expresión Pero ya estuvo suave No puedo jugar al Minecraft así Además, tus gemidos son muy fuertes Y yo tengo sensibilidad auditiva Ay, sí, Polito Si quieres jugar al Minecraft Luego te presto el control ¿Me vas a dar el control? ¡Sí! ¡Ay! ¡Tengo más, 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 más! No entiendo, Polito, de verdad Es que nadie se resiste a mí O sea, ni el de la basura Ni el que afila los cuchillos Ni el que limpia la piscina Ni el camionero Ninguno, o sea ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué putas ganas de coger! ¡Ay! ¡Ay! No, no digo No es nada contra ti, princesa Pero se ve que estás bien puerca De ahí abajo Mucho pincel envenenado que atrás Eh... Oye Pero ya así hablando De compas Tú y el príncipe ya Pues de los primeritos Pero ¿sabes quién no está chido? ¿Y quién? Si se vean ¿Por qué? Desde la última cirugía que se hizo Y las hormonas que se implantó Y todo eso Ya Nada Pero igual, digo Igual Un palito Estaría chido, ¿no? Pues Ya sabes El encierro provoca muchas cosas Sí, sí, sí Igual ni de asco, ¿no? Como que está muy gordo Pero digo Igual Tan quesote, ¿no? Sí, yo ya me lo cogí Sí Bueno, pero nada más una Porque la última vez que fui a misa En la comunión Me tomé el vino del sacerdote Y me marié Yo estoy de acuerdo Con mi queridísima Cate aquí Hay que ponernos astrales de pedo ¿Sí o no? Anales Así que nos arde la... Cate esta mi príncipe Mi principito Mi principote Principitote Dura tu pierna Pero tómale doble Tómale Porque los príncipes toman doble Estamos de acuerdo ¿Qué te sirvo? Chela, roncito, vodka O poppers No sé qué quieres ¿Qué dijiste de último? Whisky Whisky Te sirvo whisky Whisky, whisky Whisky está perfecto Va, tú tómate esa Pero hasta el fondo Sí, los príncipes toman doble Exacto A ver, a ver, a ver Vamos a jugar Yo nunca, nunca Me he tomado una chela Ay, no Fácil Ay, te voy a una buena Yo nunca, nunca He cogido en el gym Para ti Esa sí está buena Yo nunca, nunca He hecho un book hacking Con toda, toda Mi familia Yo el chile una vez Sí, o sea Les tengo que comer agua Y no me dejo el papa Ojo Pero bueno, mi bonito Vas, échate una Yo nunca, nunca He declarado un semestre En cuatro bimestres Para aligerar la carga fiscal de un cliente aaaah se cree si lo hiciera seria delito soy tremendo bueno yo le sigo yo le sigo me toca yo nunca nunca me he cogido a todos los albañiles de una construccion por la anecdota nada mas yo nunca nunca me he metido mas de un objeto al mismo tiempo en el ano yo nunca nunca me he cogido a felobo yo nunca nunca he comido caca de burro para excitarme wey yo nunca nunca me la he jalado con catálogos de abon yo nunca nunca me he cogido una prótesis antes de que me la implanten yo nunca nunca he chupado unas bolas con verrugas pero eh mas grandes que las bolas yo nunca nunca he usado guacamole como lubricante wey yo nunca nunca se le he metido a una camioneta lobo yo nunca nunca me he acabado star wars en una sola sentada todos mis compañeros se pusieron un poquito mal yo no le tomé nada a la cerveza lo cual es bueno porque creo que creo que katia que me queria hacer el amor y no podemos hacer eso hasta que que estemos casados y lo hagamos en sabanas blancas ay no ya alguien pregúntale a este pentejo que nunca juega mas de nada no toma que presa es que nunca le atinan a nada ay que va pura verga ya yo nunca nunca he sido pinche virgen pues de hecho una vez por accidente pura verga a ver tu ya pentejo sácate la verga pinche príncipe ya wey la voy a medir con la boca pero medir medir si 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 medir pinche bolita no me hace caso ay bolita pero porque estas enojado o que reina porque este pinche pendejo que equivale todo mi amor no me hace caso mas me ignora virgen hasta el pinche gay esa ya joto agarró y no agarró nada ay mira el príncipe la verdad esta bien pendejo no se da cuenta de nada pero pues si el Iker quiere a quien le da pan que llore igual y si vamos tu y yo y cogemos un ratito bonito ay reina me encantaría pero la verdad no me voy a perder la oportunidad de ver coger a Mariano Iker además se ve que le van a poner bien duro quieres ir a ver? vamos nada como ver sexo en vivo es como ver porno pero estando ahi ademas mi Mariano igual en una de esas necesita apoyo moral y pues aqui va a estar su príncipe para echarle porra no os cuento con la nariz ay que mala poderoso ay ya me tuve la no me la puta soy mamavísima hijo de su puta madre ay diosito ay diosito ay ah ya tan rapido? se fue un chingo papi no mames fueron como 3 segundos hey si te gusto este video dale like síguenos en instagram todas nuestras cuentas te las dejo en la descripción del video y te dejo en la estrada de camaras aquí en nuestro canal secundario cual tambien te invito a que te suscribas y nos vemos un un un